Música Bueno ya estamos de regreso y pues ahora si que ya llegó el momento Ya hablamos un poco de los orígenes, la historia más basada al cómic Y pues ya es momento de que vayamos más hacia un poco la onda más contemporánea Ya traída televisión y cine, ya digo sin ánimo de ser redundante Pero bueno, esto se podría plasmar en las primeras películas de Superman O como ya hace un momento estábamos hablando de la serie de Batman No sé ustedes cómo vean estas primeras llegadas Fíjate que para mí, digo yo no soy, soy anti-Superman ¿Quién puede usar un calzón por encima? Sí, la verdad Y aparte me gusta como cómic Wolverine Los X-Men Casi todo Bueno, es un tema que no está ahorita sino los universos de superhéroes Me gustan más los de Marvel, pues estamos hablando de las adaptaciones Que es algo muy diferente Y como niño, Superman en los 70's con Christopher Reeve Pues me llevó al cine, ¿no? O sea, me llevó y me hizo ver estas cosas Para después ver, aunque en la televisión pues veía al Hombre Araña Aunque estaba así todo Pero más el Salón de la Justicia, los superamigos y todo esto Entonces esa parte pues fue buena de DC Aunque sí también la ves ahorita Pues tiene sus Sí, y que es un poco a lo que yo me refería hace en el bloque pasado Cuando les decía que hasta cierto punto era más sencillo llevar los personajes de DC Hace rato tú comentabas fuera de la cámara, Alex Que te parece que los personajes de DC son más fantasiosos que los de Marvel Yo difiero un poco Y justamente a la hora de llevarlos o de materializarlos en la cámara Como que es más sencillo poner un tipo con una capa Y tal vez pintar un edificio y ficcionar que lo está escalando O que está volando Y es mucho más difícil hacer a un ente de roca totalmente Por ejemplo Ah, pero hicimos a un hombre verde muy... Sí, no Pero es a lo que voy O sea, no estoy demeritando yo el trabajo de Marvel Simplemente lo único que digo es que Para mí ese es uno de los grandes problemas a los que se enfrentó Marvel Casi todos sus personajes Salvo Spider-Man que si era totalmente... Tenía la forma... Era un tipo con un disfraz pues Pero muchos de sus personajes Técnicamente era muy difícil de llevarlos a la pantalla Un Iron Man, una persona que tenía un traje de metal totalmente... Sí, güey De hecho puedes ver todos esos cameos, ¿no? El Hulk, la de... De hecho ni siquiera se llamaba Bruce Banner El primer Hulk Era Eric Banner Todo esto porque tenía un contenido homosexual Homosexual, el nombre de... Han Lee fue muy difícil Incluso les dijeron que era el Shrek con anabólicos Porque fue exactamente adaptarlo Hacer el personaje ahorita... Y hacerlo creíble Hacerlo creíble Era muy complicado China no comprendió el verde Exactamente Y de hecho Lo que le dio un empuje a Marvel Fue que a través de sus errores Supieron volver al canon principal de sus personajes Y poder hacer un personaje más creíble Y es que como yo lo comentaba hace rato Hay personajes de Marvel Como un Capitán América O como un Spider-Man Que tal vez tú dirías Le pongo unas mallas O le pongo un traje Y ya se parece Pero también Marvel Muchos de sus personajes más exitosos Son personajes Que... O ya sea por su disfrazo Por su atuendo O por sus características propias Son muy difíciles de hacerlos de manera realista Con efectos especiales Y no sé Y si tú te imaginas un X-Men Este... ¿Cómo haces realista en los ochentas Un Juggernaut? O a un... Eh... En el 2008 pudieron hacer realista un Juggernaut Incluso un Storm Entonces... Entonces repito Ahí no es... No es que yo esté diciendo Que por eso Marvel es mala No Simplemente digo En ese sentido Marvel tuvo muchísimos más baches O muchos más obstáculos que cruzar Que DC Pero sin embargo Bueno si ves eso Está un poquito volteada la situación ahora No Porque en ese tiempo Marvel Hulk Fue su serie de televisión Super hit Y para nada había películas No En cambio DC si estaba produciendo Superman Pero pues eran los inicios No recuerdo otra Bueno eran películas de televisión Casi todas En el día Y que les pasa Y que les pasaba Lo que hasta la fecha Les sigue pasando Tienen una película Y es exitosa Entonces el estudio Quiere una secuela Y quiere otra secuela Y obviamente Cada secuela que va saliendo Va demeritando Este... Su calidad También Eso es muy común Y pasó con Superman De Richard Donner Con para la Superman 1 Con la Superman 4 Y el Superman 4 Y no tenemos a Superman 4 Porque ni siquiera llegó al cine O sea Exactamente Se fue directo a video Y... Y es parte del problema Que estamos platicando ahorita Con Eduardo Cerrato De que por ejemplo Ahora Marvel Que hizo el ensamblaje De sus personajes Con los Avengers Que ya es muy complicado En la segunda etapa Hacer una película En el de uno solo Y que no identifiques A los demás O que no pidan la ayuda De los demás Como lo pasaban Exacto Como en la Liga de la Justicia Que fue la primera Liga de la Justicia La primera unión de superhéroes real Que es la copia que hizo Marvel De decir A ver vamos a reunir A los mejores superhéroes Para salvar a la Tierra Ahora Marvel está haciendo lo mismo Pero el problema es de que Si yo tengo un problema Como individual Por ejemplo en este caso Iron Man en la 3 Que pasan días Y nadie lo ayuda Y eso se me hace medio ilógico Y si Lo que quiere hacer Es hacerlo un poquito más cuidadoso A raíz de que Sacó su personaje De menos estilo La última Quiere hacer Como la Liga de la Justicia Un poquito más gradual Sí claro También eso Pues les ha llevado A Justificar ciertas cosas Ya sea En cómics O en one shots O en ese tipo de cosas Pero igual Hablemos también un poco De esos orígenes De cómo van llegando A volverse Crossmediáticos Digamos de alguna forma Yo creo que en este sentido No quiero oírme tan fanboy Aunque la verdad Si lo soy Este Pero creo que en ese sentido Hay dos cosas Que para mí es un parteaguas En la manera de ver A los superhéroes De una manera masiva Por un lado Está Como lo dije Hace unos momentos Alan Moore Y Frank Miller Que agarran a Batman Y lo convierten En un personaje Totalmente oscuro Y más adulto Y gracias a esa visión Llega Tim Burton En el 89 Y crea un icónico Batman Que dista mucho De esa serie Que comentabas Hace rato Se se entera Con el Batituist Y con un Batman Demasiado Este Sí, sí Oye pero Pero bueno Hay aquí Entonces Yo creo que a partir De ahí De ese momento Como que los estudios Se dan cuenta De que Si hay un interés En la audiencia De esos personajes Y que tal vez Si no han tenido éxitos Anteriormente Es porque no han hecho Productos de calidad ¿Por qué digo esto? Sam Raimi A mediados de los Noventas O a inicios de los noventas No recuerdo exactamente El año Pero hizo No, no, no Hizo Darkman Darkman, sí Sí, sí, claro Y es muy buena película Entonces ¿La del Pato? No, no Darkman Es que pensé que lo hablaba Como con la cinta argentina Darkman Sí, este Y creo que eso Eso fue un parteaguas Pues porque a partir de ahí Digo Vino y lo corroboró Con Batman Regresa Ya después Vinieron los otros dos Batman Que no tienen nada que ver Yo el Schumacher Schumacher vino a darle Todo lo que había construido Burton En cuanto a calidad Narrativa y visual Schumacher Lo volvió La gran decepción De George Clooney Exactamente Los pezones en el traje Los pezones En el traje Se quiere hacer un homenaje Al Batman antiguo Igual que lo hizo Brian Singer Con Superman La que dice Si es que quieres un homenaje Al Superman de Donner Ahí es donde estaban Los errores Hay veces que los homenajes No son nada Que lo hizo también Marvel Los errores que estaban Bueno, por ejemplo Ahorita ya Me enseñamos a Marvel Ya se habló de todo Lo que ha llevado al cine DC Comics Que ha sido gran parte Porque DC Comics Desde No sé desde qué fecha Supongo que desde antes De los 80 Ya le pertenecía A Warner Brothers Y esto es una gran Casa productora De cine Televisión Audio Bueno, video Todo ese tipo de cosas Pero Marvel Comics Era Este Completamente independiente En ese sentido ¿No? Marvel Comics Era una simple editorial Y ustedes dirán Pues ¿Por qué Marvel No hacía películas En ese momento? Y sí hacía películas O sea Malas Pero las hacía Malas Y de bajo presupuesto Pero no tenía Los hermanos Warner De respaldo O sea Y que también creo Que ese fue Una cosa Que le Causó muchos problemas Posteriores A Marvel Que como no tenían Como mencionas tú A los hermanos Warner De su lado Tuvieron que Vender Derechos Ahorita las licencias Están regadas Diferentes Un poco le adelantamos Yo quería mencionar Un poco Que Estrón Me ayude en eso Las películas Que ya había De Marvel Durante ese tiempo Que eran de muy mala calidad Si ustedes quieren Pero eran de Marvel Orgullosamente Que Era Spider-Man Era una versión De los De como el 72 ¿No? Algo así Que si era Estaba muy Bueno el 82 Sí creo Es así El 82 Sí Muy mala la verdad Pero fíjate que Aunque 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 eran malas En ese tiempo Volvemos a lo mismo Eran divertidas Eran divertidas Y aparte Éramos niños Y entonces Este Las aceptabas O sea Tú veías a Spider-Man No te importaba Estaba ahí No trapa ¿Qué importa? No trapa No traje Y bueno Este Si vas a eso Ahorita Como has estado Hablando De que La constante De DC ¿Quién es el que viene A salvar siempre a DC? Es Batman O sea Todas las Este Desde los 60 Es Batman En los 80 Es Batman Y es el que viene A revolucionar Bueno Ya más ahorita Es eso Pues no es un pequeño corte Ahorita seguimos hablando De ese tipo de cosas Y en especial de Marvel Porque si quiero hablar Bueno pero Pero si vamos a cortar Ahorita Esteban Adiós Adiós Adiós